Aquí damos vuelta, comandolos parcero, cumbiero, consolero, playstationero, goceo, remisero, comandami, timadicio, primo, bará. De dos trece. ¿Menos trece? ¿Por qué estás con poca vida? Porque dormí. Ajá, ¿y eso? ¿Que saca vida? Si. Mira. Que pelota, eh. Hay que hacer la fogata acá. Tenemos que encontrar esta porquería que nos pide acá en el cuaderno. Tenemos que encontrar tira de liana. Rune los ingredientes. PAMISTERIPORIS CAPI. Tira de liana que crecen en los árboles. PITRUGEN BIF VIDRI. Hojas y bruto rojo del arbusto. Ese tenemos que buscar. Hmm. ¿Cómo? Yo creo que vi una planta de esas rojas. Che, ¿que hora es? Las tres creo que ya. Las cuatro y media. Bien. Necesito carne. Necesito tomar agua. Por cierto, si dejas cuenco de coco acá en el coso, cuando llueve se llenan con agua potable. ¿Sabías eso? ¿En dónde? Ahí, en el suelo. ¿Fijás por el suelo así los medio coco cuando llueve se llenan? Uy, se nota por apagar el... el jugardo. Rápido, aceta, rápido, aceta, rápido, agua, rápido. No, agüita. Agüita, churito. Perfecto, por cierto, la ceniza esa de la fogata, guardala porque se usa para hacer el barro, para las construcciones. Seguridad. Bueno, faltan ramas, creo que es esta, eh, la planta. Pichotría, ¿era eso? A ver, voy a leer esto. Pichotría, sí, es esa. Y creo que ya está todo porque nos faltaba eso y la liana o algo así. Acá, vid, de vid, no, si... ahí tenemos esta, eh. Estos árboles grandes. Bueno, solo falta hacer la... ¿Qué pasó? Apago el fuego. Listo, ya tenemos todo creado para hacer el ritual. Cuando quiera, le damos. Yo te comorí. ¿Quieres que te mates? Así te ahorro las... Tira todas las pasas. ¿No? ¿No te hago daño yo si te pego? No, así nos traspasamos, boludo. A ver. ¡Somos uno! Ay, si somos el mismo personaje, boludo. Por eso te dije el otro día. Vamos, tira, tira cosas. Los cuencos de coco traté de que caigan parados. Ahí y ahí. Perfecto. Ahí ya. Estos están llenando agua. Agua potable. A ver, nos puedo llenar. Agua potable. Acá. ¡Oh! 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 Deja de poner el agua. Eh. No, pero ya tenés mucha vida. ¡Ah! Moriste ya y yo naciste. Esto podría haber cambiado el juego, eh. Tienes que estar recopiendo. ¿Qué cosa? y si la se y el limo y bueno siempre hay una mecánica que no te va a gustar en algún juego por ejemplo yo odié el generación 0 y lo sigo odiando todas las mecánicas ah está bueno me fallaba todo lo único que fallaba era que se sincronizaba la jugada después lo otro funcionaba todo yo me comí 250 gracios pero eso es cualquier juego te puede gracia o sea el como se llama el Call of Duty voy a venir diciendo que sacaron la actualización jodí a lo de MD después sacaron la actualización y jodí a lo de Intel son cosas distintas ¿cómo puedo morir esto? no hijo de tu madre no tengo ahí perfecto qué acomodación qué talento qué naturalidad desperto en Tetris en ese perú este juego ¿qué hay que hacer? ahora la prendemos ¿no todavía? no todavía tengo que recuperar todo lo que perdí todo lo que perdí necesito proteína necesito cazar un guasuncho ahí voy espero que no me esté el puma por acá viene el caz solo catunga 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 dale hijo de vamos a matar vamos a matar guadaña se lo pegue qué tranquila justo necesitaba proteína ¿dónde me hizo el corte boludo? Mochila ¿Lo guadañaste? Sí Eh, vos me agarraste mis flechas, ¿no? No, las flechas estaban pegadas en el coche En el coche Necesito yesca ¿Querés la prenda? No, no Usar Yo generalmente tengo hojas secas Sí, sí, no, pero Ya las tenía, pero son las cosas que me desaparecían No, no me da No me da el coche Ah, no, tenés poca energía Dámela a mí A ver, acá te lo tiro Voy a morir Uy, no tengo nada seco Acá hoja seca A ver si te alcanza con eso Se me cayó el coso para hacer fuego Me estoy muriendo Como un perro abandonado Me estoy muriendo loco Creo que estas setas curan la locura No, qué bien ¿Qué hacen la seta esa? Te dan carbohidrato y energía Ah, espectacular ¿Pero qué te saca? Nada ¿Y entonces? La comecita nomás Guau, estoy re loco Escucho cosas No sé si tengo Creo que tengo una infección Por eso Ahí se encuentra un hueso Uno de esos Con gusano Guau, déjame ¿Qué te saca? Tuviendo No sé si Tuviendo 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 La Tuviendo 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 Guau, tuviendo me tengo que infectar la porquería así duermo ya se me ocurrió la fiebre si duermo bien recupero algo de locura no y hay comida hecha por lo menos un bife hay un coche que no se queme por favor la agarro por la duda tiramelo tomélele el piso bien me dio cordura ya no escucho voces jaguar boludo no se como lo vi estaba ya en el medio del rio corría hasta acá y ya estaba al lado mío no no si rapidísimo como cosa las veces que quiero tirar para ponerme allá arriba me pega el serpazo tengo que moverte un poco un pasito para adelante un pasito para atrás necesito más agua y necesito más comida no agarres el coco loco ahí necesito cazar otro bicho y que no me mate no ahí se llevó mi flecha hija de puta bueno me envenenado ¿quién fue? la raya la raya perdí una flecha ¿con qué se sacaba el veneno? no me acuerdo cuál era la planta era una planta es que tenías que hervirla encima no sabes los efectos de la planta hasta que no te los consumí creo que era una planta azul celestita una flor celeste creo que era o lila no me acuerdo cuál era no, a ver a mí yo lo comí y no me hizo nada capaz si lo herví en un cuenco de coco porque yo mientras como estaba a punto de morir fui probando fui probando todos los hongos posibles a ver qué hacían a ver yo te busco voy a hacer la prueba yo acá hay una lila esta flor desconocida necesito agua yo ya la pongo acá y le pongo esto ah, no le puedo poner esta flor me la tengo que meter no, no la puedo no la puedo comer ahí va igual no se le fue el veneno ese no se le fue sí ¿me llevo esto? cerca del fuego dos de cordura ah, mira me meto la cordura sí, pero te aumenta eso sí, pero te aumenta eso menos cuatro de veneno esto esta flor lila mirá ¿qué pasó? ¿te desmayaste? no me acosté un ratito porque me estaba quedando sin energía la tizana la flor lila cuando encontré una flor lila te va a dar la flor y la hoja las hojas grandes son las que tenés que reservar aquí tenés un cuenco con el coso para veneno creo que sí lo podés guardar en el coco ¿no? si querés llevar antídoto interesante ¿cómo vas? en un justo tengo ¿ahí chingado esto? no me lo guardo ahí agarrate dice que se está ¿coso? que se está porque no dice carne me dice en uso no yo no estoy tocando ¿no ves? no, la carne la carne si por eso si lo seleccionaba me da en uso por eso ¿en serio? pero si ni lo estaba tocando agarro el carbón bueno, yo estoy casi full me falta un poquito de agua no ¿cómo derramar hijo de puta? tuve vela ahí va esto es cierto estoy full me falta grasita nomás pero ya por favor no quiero ni un jaguar más por un ratito encima me comió un spoiler de un pantano que estoy seguro que ahí va a haber caimán que se chumique me quema estas setas que salen en los árboles que son amarillas te las podes comer así no me lo acabo de probar que raro que raro ah y yo como un hijo de su madre andaba con la herida así al aire al aire tengo una infección tiene que tirarle gusano ya está enfeitada ah me hace el pico ¿cómo se hace el pico? primero primero tienes que hacer una hoja de piedra con dos piedras luego con esa hoja de piedra una rama y una cuerda haces el pico de piedra como yo soy un genio no lo puedo llevar voy a tirar ¿qué tiro? la danza de piedra y me llevo la de escuché una araña por algún lado a ver animal muertitos para el gusano a ver muertito 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 había otra planta que era para la infección también no me acuerdo yo la vi listo coco voy a hallar las palmeras a ver si hay coco acá hay un coco mirala estoy estoy full de todo y no tengo ni una herida voy a poner más cuenco de coco por acá acá esto por ahí ahí que se llen total llueve todos los días un animalito podrido por favor diquiticiento ayer viste viste cuando lo buscan no encontrás nada lo que no quiero encontrar por favor es otro jaguar ¿vos le habías pegado a ese jaguar? no murió un flechazo en la nuca raro el otro día le pegué un flechazo en el medio de la frente y no murió por eso me me extrañaba que haya muerto de un flechazo por acá suele haber siempre un cadáver mirá acá está la planta del veneno esto esta planta si necesito la de la venda se me pone la sanguijuela se me pone la sanguijuela se me rompió ¿cómo era la la como me cagó el carpincho hermano pensé que era un jaguar es psicológico no sabe cómo me cago 3 venda más no no podiste encontrar el coso no no estoy encontrando mil putas ahora no aparece no 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 Miren, acá hay nueces. Guau, 15 grasas dan las nueces. Es lo mejor del mundo. No entiendo por qué hago un saltito cada vez que rompo una planta. Felicidad por romper la 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 planta. Ah, no se puede. No puedo guardar el antídoto en un bidón de coco. Ah, no, no. No se puede hacer eso. Este lo tiene que ver ahí nomás. Una cagada, güey. Voy a hacer guardar. ¿Puedo guardar? Sí. Carne humana y secada. Ni en pedo cómo va a ser bueno. Ah. 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 Ahora, quiero ver. Si pongo esto y le pongo flor de nenufal. Voy a ver qué efecto tiene. Ok. Con la flor de nenufal, en un cuenco hirviendo, se saca cinco de alimentación. De intoxicación alimentaria. Y te huela. Y ahora si yo pongo esta acá. No, no la puedo poner. Quédate acá nomás. Y esto no, porque es para el ritual. Aquí está. Esto te da cordura, mirá. Encontré algo que te da cinco de cordura. ¿Viste las setas blancas gigantes que hay por ahí? Si las herví en un cuenco te da cordura. Bueno, ¿vos seguís envenenado? No, envenenado no. Tengo el gusano. ¿Te pusiste? No, 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 no lo tengo, no lo encuentro. No llego con esta seta que hay. Quiero ver si esto es antiséptico o algo. No, esto se lo da hidratación y carbohidrato. Mira el antiséptico. Un vendaje más algo. ¿Qué era ese algo? ¿Se lo pongo esto así? No. Un vendaje más algo. ¿Qué podría ser ese algo? ¿Serán las setas azules? Voy a agarrar una seta azul. Pongo esto. ¿Y una seta azul? No. La seta azul da menos parásito. Saca los parásitos. Si le hago en un cuenco. ¿Sacará mejor el parásito, supongo? Ajá. Sí, efectivamente. Y te da energía. Estoy tratando de probar todas las plantas para ver si encuentro una antiséptica. Y luego, aunque hay una flor desconocida. Pongo esto, pongo esto. Mierda, me intoxiqué. Bueno, no me acuerdo qué era lo que te sacaba la intoxicación alimentaria. ¿Y entonces? De todo lo que probé no me acuerdo. Tengo cinco de intoxicación. No, el Nenufar no. Era parásito. Ah. ¿Será el Nenufar? ¿Tengo el Nenufar? No. Guau, boludo. Perdés todo lo que tenés, boludo. Vomita. Me estoy quedando a cero. ¡Vomita! ¡Vaamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, ya manche. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Sí, era el Nenúfar, el de la Anticipación Mundial. ¿Dónde encontró el Nenúfar ahora? ¿Escuchá? Hay gente acá cantando. ¿Verdad? 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 Muy realista el juego, pero la mochila se la puede vaciar en un saque, bueno. Eso también podrían cambiar Yo voy a tirar mis herramientas nomás y lo demás me chupo un huevo Básicamente Si pierdo lo otro Las flechas Bueno Ahora sí estoy vacío, vacío Las flechas, los vendajes, la piedra occidiana El carbón A suicidarme Tiene un poco de flu ¿Dónde está el jaguarcito querido? Listo, suicidarme yo también Ahí vamos con el tipo que nos muete ¿Dónde está? Por acá andan en el agua Ahí están los rayos Se fue Acá está, mira ¿Te imagináis? ¿Quién lo mató a puño? Ahí, manténme Pero no había nadie ahí Estabas muy loco de cordura No, no Había un tipo Sí, cordura estaba bien No, no son de cosa Yo ya morí No, no son de cosa ¡Mátame a mis pelotudos, Annie! ¿Había un tipo? No, yo ya estaba loco De hecho Vos le estabas pegando a nadie ¿Eh? Capaz que vos no lo veía Porque estaba loco Parado ¡Mátame! ¡Esto primero! ¿O éste? ¿No está? pero esto no se seca nunca es un rey se crua bananitas dolcas me falta un poco de proteína no creo que no era muy de locura la palma me cago a palo me voy a dormir me voy a dormir me voy a dormir necesito comer algo ya porque estoy muriendo pero fuerte creo que esto no se seca toda esta carne porque me sigue apareciendo cruda y morí no 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 bueno al menos la flecha y mi h y mi lance y mi vehicle mhm hungry no 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 ¡Suscríbete! Ok Pero, si veo que he perdido la cosa del ritual La flot Hay que buscar otra Creo que es esta Sí, acá la encontré Sí, acá había un carpincha Sí, acá está Se va el bicho feo Sí, acá está 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 No tengo piedra o cosa pequeña. Tengo ramitas tampoco. ¿Quieres tirar los huesos? ¿Quieres tirar los huesos? ¡Pues... ¡Pues! 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 Esto usar Y mejor que no tengo nada por prender No te puedo creer No tengo nada por prender No tengo a Yes Ahí lo tengo ¿Puedo tener? Sí, esperen a ver Uy, tengo que dormir boludo No tengo, no tengo fuerza No entiendo por qué te bajas la vida No hay que dormir muchachos entonces Se consume la vida durmiendo ¿Ves? ¿Cree que se me rompió el taladro y me cagó en la Yesca que tenías hijo de mi puta? ¿No? ¿No tenemos a Yesca? No, no No, no Voy a buscar Voy a buscar Yesca Acá hay ¿Cómo es? Estas hojas Si va Hoja seca Hoja seca Hoja seca Y hoja seca Acá esto usar Un poquito de hoja seca Pumba Ahora me voy a poner un poco de de capibar acá Pasé Necesito mucha proteína ¿Cómo es así el pico dijiste? Eh... Primero tienes que juntar dos piedras Una vez que tienes la hoja Pones una rama y una cuerda Con la hoja Mmmmm Mmmmm Debe ser, voy a sacar un poco, un rato el cueco y voy a ponerle otra cosa Porque tengo mucha hambre Porque tengo mucha hambre Estaba viendo que se puede criar animales acá O sea, lo podes domesticar creo Porque vi un tipo que tenía encerrado en el corralito ¿No? Un rato el pecho No Un rato el pecho Un rato el pecho Un rato el pecho a la mierda que tarda en cocinarse la carne ¿qué pasó? la picó una raya ¿otra vez la raya? ajá está siempre en el mismo lugar de la raya no es que la estaba buscando y justo voy a cose y me fui muy adelante ahí tiene dos carnes para haciéndote bro te cuida lo que te llena volvió el capibara ah, bien ¿qué? no, que llena la porquería esa ¿viste? pero una barbaridad bueno, ¿qué hacemos? pasamos el ritual ahí como estoy necesito agua y ya estamos ah, tengo una lastimadura ¿está infectado? yo sí tengo una ¿quere una? metí el tiro acá atrás en él ¿me desapareció? ¿qué es la lastimadura? ¿sí? bueno, bueno seguro el problema es no vendarla ¿qué querés? ¿dónde dijiste la venda? pero si ya no la tenés pero tenía una venda ¿la tenés todavía? no loco, loco, ¿eh? no, si se cura lo único que si vas con la herida afuera te corres el riesgo de infectarte se te está quemando la raya las dos rayas bueno, vamos a hacer ahí, prendo el fuego decía lo que Dios quiere lo llamo y ahora ahora que tirarle el ingrediente hay que esperar a que hierva tengo agua tomé una cantidad de agua recién una concha de la lora ahí está que dice objeto necesario restre y voy a añadir aquí hay que seguirlo yo pensé que si vos lo manejás, yo no lo tengo que manejar no, que flash boludo que droga este es de lo mío adquirimos el poder para atravesar las paredes yo veo todo blanco ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿te queda un paso al vacío? ¿dónde estoy? 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 Thanos no señor Stark no quiero morir señor Stark no quiero morir malditos conquistadores no quiero morir no quiero morir no quiero morir es la verdad no quiero morir Vamos a tocar el baile Tocar el baile ¡No estamos de vuelta hijo de puta! ¡Dios mío! ¿Por qué lo dicen en español? ¿Por qué hablan en español ahí? ¿Por qué hablan en español? ¡Dios mío! ¿Qué hemos hecho? O el regalo. Jake... ¡Ven, por favor! ¡Te necesito! ¡Mia! ¡Puede! ¡Estoy aquí! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Estás seguro? ¡Gracias a Dios que estás vivo! ¿Yo? ¿Por qué hablan en inglés y en español? Porque... Son latinos supuestamente luego. ¡No! ¡No! ¿Puedes darme alguna idea sobre tus propios? ¿Un marzo o algo? Uh, sí. Tengo un GPS en mi guarda. ¿Puedes escribir esto? Sí, pero... tú en el mapa y el GPS... No nos debemos separar y... Dios... Esto es todo mi culpa. ¡Hey, hey! Tiene que haber otro camino. Tengo un mapa. Es... ¡Half burnt! Pero... Hay una locación marcada en él. Uh... ¡Lambda 2! No sé si lo que es. ¿Ves? No, no creo que así. ¿Puedes llegar ahí? No sin la montaña. No sin la montaña. Digo... No. Le tocas. ¿Mia? ¡Vengo de nuevo! Estás meto. Sin... ¡Oh, esperanza! ¡Mia! ¡Mia! Tenemos que ir a lambadas Durante el día puedo cargarla con el sol Solo tengo que esperar Hay que volver a cargarle la batería ¿Volvemos a fumar o ayahuasca? No, sí Estoy full con todo ¿Ojo? Hola Miya ¿Estás ahí? ¿Jake? Oh Dios mío Estoy maravilloso aquí ¿Por qué te fuiste silencio? ¿Qué pasó? La batería murió Tengo que cargarla Y no podemos hablar mucho Solo dime dónde estás Te encuentro de alguna manera ¿Me? Te dije Estoy segura Vamos a enfocarnos en ti ¿Ok? Repórtame todo Yo siempre estaré aquí para ti Si necesitas hablar Ah la mierda Mira todo lo que puede hablar Ahora No te pierdas la batería Voy a irnos a la mierda Voy a ir a la empresa No te pierdas la tercera No te pierdas la tercera No te pierdas la tercera La tribu se preocupa de nuestro mundo, pero nunca se quitaría a nuestras cosas. Saben que no somos los enemigos. Sí, ok, entiendo. Mia, ¿hay algo más que puedes decirle a mi acceder? Adiós, sé lo mismo como lo que haces. Sé, pero estaba... estaba corriendo de algo. No sé cómo te ayudó. Solo haz lo que necesite para sobrevivir, ¿vale? Tus recuerdos podrían volver a su propio. Bueno, tal vez estás correcta. Prueba y fuera. No. Mia, justo antes del accidente, te llamaste a mi en el medio de la noche. ¿Qué pasó? Yo... Mi lampa salió. Yo me puse. No, 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 no. Estabas miedo. ¿Qué pasó? Sé, me siento. No te preocupes conmigo. Necesito saber si todo está bien, ¿vale? No está bien. ¿Cómo se puede ser? Tú está ahí. Llega de mí. Hey, hey, estás correcta. Es solo una pregunta maldita, ¿vale? Estoy solo preocupado. Sé, mi amor. Mia, antes de llamar, uh... drank ayahuasca. Me ayudó a recordar nuestros primeros días aquí. Cuando te fuiste a la ciudad. ¿Qué? Jake, no te lo hagas de nuevo. Es peligroso. Además, no todo lo que ves bajo su influencia es verdad. Pero... ¿Puedes llegar a la ciudad por un barco? Sí. Y tú tomaste parte en el ritual. Eso no cambia nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero las ruedas han sido cortadas. ¿Y...? Puedo usar algún tipo de montaje. ¿Hay algo que puedes usar? No tengo mucha ganancia. Voy a ver si encuentro algo. Vi una roca extraña cubierta con pinturas tribales. ¿Crees que podrías traducirlo para mí? ¿Recuerdas lo que estaba en él? Dos hombres. Uno negro y uno azul. Con la piedra entre ellos. ¿Crees que hay alguna inscripción? Oh, ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedes describirlo? Ah, mierda. No recuerdo. No recuerdo. Te lo haré cuando vuelvo. Mia. Me conocí a un guerrero tribal. Tu voz suena... extraño. ¿Qué pasó? Me atacó. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Lo maté, Mia. ¿Puedo terminar de hablar? No te oí. Ya estoy, chicos. Te estoy contando que maté a un hombre. Sí, eso. Y que algún día el tipo me mató cuatro veces a mí, pero bueno. Yo lo maté una vez. ¿Qué? Tienes que... Pero yo no me preocupo que podría suceder de nuevo. ¿Qué si hay más de ellos? Solo me preocupa. Tienes que sobre mí. Tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir. Para mí. Mia, ¿cómo te sientes? Hace días. ¿Tienes todo bien? Sí, estoy... uh... Estoy un poco... Es todo. Probablemente me cansado. ¿Por qué te descanos? O la otra. O la otra. Dice que hay que florear la... Sí. La roca pintada. Ajá. Lo más lindo que dice. Explore a la selva para encontrar un gancho. Me pasé por toda la selva. Para encontrar el gancho, brud. Y no lo vi. Mierda, que teníamos diálogos atrasados. Porque si hubiésemos hecho esto en principio, cada vez que encontrábamos algo, íbamos a tener el diálogo. Deseado. ¿Esto qué? ¿Esto es agua potable? No. Es de lluvia, brud. Podríamos haber hecho... Tengo un miedo, brud. Mi celular dejó. No, encima el... ¿Cómo se llama? Mierda, está abierto el pasaje. Está abierto. La abrimos con la ayahuasca, brud. Mierda, la roca que mencioné antes está desaparecida ahora. No sé qué sucedió. ¿Estás seguro que estás en el lugar correcto? Sí, estoy positiva. Bien. Yo... Estoy perdida por palabras. Acá hay una... ...tribu, ¿verdad? No, no. Me da parecido un campamento. Volve a ir a una roca cubierta de cosas. Por eso. Acá llega. La roca Johnson. ¿Para abajo o por ese río? Buena pregunta. El camino de la derecha siempre he indicado. Aquí siempre me ha mentido. Encima... Es este pasaje. Estamos yendo para la derecha. Ahí debería haber un río. Acá. Por acá debería haber un río. Efectivamente. Está el río. Y acá hay un coco. ¿Y coco está en la casa? Perdí mi vidón de coco, ¿sabes? No te puedo creer. Anda a morir. Allá veo un bicho. Ah, es un capibara. Eso sigue alimento, ¿eh? Lo he ido a matar, bro. Me pico algo. ¡Uf! Tengo veneno. Tengo fiebre. Tengo de todo lo que vos quieras que yo tenga. No me dañino la idea de aquí. No, no. No, no. No, no. No me dañino la idea. Ah, no. Veo tu cam. No, no. He encontrado una carretera. ¿Dónde está la carretera? ¿Esto? ¿Pareces bien? Allá hay una especie de pantano ¿Cuál es la carretera? ¿Qué es la carretera? ¿Qué es la carretera? ¿Qué es la carretera? ¿Recina de árbol? ¿Para qué sirve? Buena pregunta No hay raya, ¿no? No tengo ni puta idea de dónde estamos, ¿sabés? No sé cómo volver Por si te lo preguntas Todo para atrás ¿Ah, esta es la carretera? Sí, sí En teoría capaz que vamos a llegar a Una basecito o algo Por favor que tenga para dormir Porque me estoy por morir Te perdí el camino ¿No me jodió un camino? No, salpullido Olvídate No, la concha ¿Vos te veo? ¡Mira una tortuga! No, no, la concha No, la concha Ven a que los miro Me encanta como dormís en el medio de la nada, ahí tirado. Me queda uno de veneno que me va a matar, me va a terminar matando. Pero bueno, estoy feliz mientras duró. ¿Aca tenemos que llegar a algún lado? ¿Sabés que es lo más triste? Sí. Un campamento, algo por el estilo. Si voy a morir voy a tener que venir hasta acá caminando. Acá llegamos a una costa, estamos en la costa del mapa. Bueno, adiós mundo cruel. Es un placer. No me gusta. Nos vimos, Begoche. Te quiso. ¡No! Te quiero. En realidad no. Te odio. ¡I love you! ¡I love you! Muerte por veneno. Esa araña que ni siquiera la vi, ni siquiera la pude matar. Acá está la carretera todavía. Creo que estás volviendo por acá. Tenemos que ir al norte. Bueno. 52-24. ¿Dónde morí? Sí. 52-24. Estoy re derecho, boludo. Estoy en 46 y 24. ¿Por qué? Porque no hicimos mucho. Ah, lagartija. Matala, que lo como. Acá hay una plantación. Matala, que lo como. Hay niños. Lo había hecho perfectamente acá arriba. En 56. Acá está viendo el lago. En 56, acá está viendo el lago. En 56. Acá estás vos. Acá es 52. Acá donde estoy yo estoy en la cocina. Claro. No sobrevivió, no. Perdí la lanza. El arco. ¿Te desmayaste? Yo no me acuesto un ratito a pulgar. No sé si recupero energía mientras tanto. Esto. Y esto. Y una cuerda. Me hago la lanza. Un lorito. Internaron al loro. Uy, estoy re pesado. A ver si es lista. Grande o no? Uy, te perdí. ¿Vos fuiste para el agua? No. No te veo. Agua está siguiendo la carretera. Agua. Agua. Espero, pero te fui 갈ivitas. GIN. Adiós. Y aquí el tonto. No se me lo puedo hacer nada. 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 ¿Caminar? Por la duda. Regular. Hay siempre una sanguijuela metida en el ojete. No se me lo puedo hacer nada. 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 Entonces se murió solo el armadillo. ¿Cómo se murió solo? Se murió y me dio para agarrarlo. Yo creo que, o sea, es como que se hace bolita Y cuando está hecho bolita lo puede recolectar No hace falta matar Bueno, ahora aquí tiro Estamos yendo bien para acá porque acá no vemos más carretera Yo creo que dobló para allá la carretera Si, veo Pero no veo un pingo ¿Qué pasa? Digo que estamos perdidos ¿Que le vuelve a la carretera? Tengo un gusano y me está sacando cordura todo el tiempo Pero no lo puedo sacar Y eso es lo que me agarra a mí Fíjate en uno de los brazos, piernas que tiene algo tipo una ampolla Sí, no tengo que hacer con esa ampolla Bueno, eso no sé Porque nunca Hay una serpiente, hija de mil putas ¿Nunca te agarró? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer... No, ahí está ¿Qué pasa? Vamos a hacer un... Cuelito ¿Qué pasa que está lloviendo? Bueno, se va a apagar Ah, tiene razón Me voy a seguir pegado a la pared a ver si encuentro otra piedra Y me voy a hacer un cuchillo Y voy a tratar de ver si Pasándole el cuchillo por ahí Hace algo Un poesía que no encuentro la piedra, loco ¿Qué piedra? Escucho, no se aprientan Van a hacerle un cuchillo Y fíjate si le puede pasar por la herida, capaz No, pero yo no tengo herida Tomá, vos hacételo Porque yo no, no puedo hacer Si no, no tengo que tirar Ahí voy Vuelvo con vos Fui yendo todo pegado a la pared De tu derecha Tú, tanta cordora Me va a sacar el gusano No, no, y por eso Eso es lo que me agarraba siempre a mí Joder, puta, me dañé Ahora tengo sanguijuela, güey Me saca el tren Ahí te veo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no le puedo pasar el cuchillo ¿Qué será que tengo que poner de buena? ¿Arbón? No ¿Qué será que tengo que poner de buena? No se acaso En 44 16 Creo que hay algo No estamos 43, 21 Y se baja para el sur No, para arriba, para el norte Para el norte Para el norte, al este Noreste ¿Cuánto era? 40, 16 44, 16 ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no gusanos, traigo gordura menos, voy a morir como lo mejor ahora, si lo infecciono y le pongo gusanos no, no le puedo hacer nada no, eso es lo que siempre me agarré a mí, por eso nunca supe cómo hacerlo me fui a buscar estoy 39 y 18 estaría allá abajo pero cómo bajas cojo la cascabela ahí acá hay un pasaje para bajar no, pero no podés bajar es como un pantano ahí donde vos querés es como un pantano que te agarró acá, cabín no, sí, está acá no, me agarró otra el lugar que dijiste es todo un pozo profundo y si tratamos de volver al campo o armamos un campamento en algún lado aquí unos tachos, una lata ¿qué? ¿cuántos? ¿cuántos? estoy en 43 y 16 yo tengo un 36 uuuh, acá hay un tipo acá hay un campamento hay un campamento de los malos, creo ¿me dieron? estoy muerto hay un muerto que hay un Martín probablemente hay un ratito el gusano me sigue sacando por duro lo que voy a hacer es tratar de volver a la base o no sé el paso está en 48 23 el gusano me está matando encima me voy a tener que dormir acá ah, tengo un gusano también no sé de dónde pero bueno dormir mal también me saca cordura voy a tratar de llegar a lo antes posible 48 oh, acá está 2 menos 12 de cordura me sacó el gusano wow, estoy muertísimo acá está la carretera aquí está la carretera por dios el paso debería estar por guay yo estoy re loco estoy en 48 23 acá está el paso o este no es el paso el paso de las termópilas me están atacando, me mataron me mataron al menos regresabas ¿qué se hizo ahí? 42, 18 nesca 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 Ya empecé ya con la locura. En 46, 24 está la entrada. Y yo estaba en 48, 23. Acá está mi casa. Bien. Morí al lado, incluso. ¿Y el sol? Sabes cómo corrí, ¿no? Y encima cuando morí, quedó un medio coco y se llenó de agua. ¡Felic! 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 Se me rebobió el taladro Lo pasé de fuego Y de 10 Lo importante es que ya avanzamos Vamos a hacer un poco 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 ¿Qué encontraste? ¿El avión caído? No sé qué es eso Sí Estoy yendo para allá Fijate que para llegar a 2 Posiblemente después hay un riachuelo ahí Un pasar Y creo que se puede dar la vuelta ¿No es solo con el gancho? No, porque ahí conseguí un bidón Creo que están a 2 Después de ese bidón no me acuerdo qué era cosa Y después se consigue el gancho ¿Qué te da cordura? Uy, qué era la que te da cordura ¿Qué te da cordura? Ah, la Z blanca en un guiso La Z grande en un guiso La Z grande en un guiso Blanca es Mira muy bien Estaba esperando un momento Ya se grabaron Y sé si vacío Just want to take you out. Just shut up. No voy a poder hacer el fuego porque me estoy cagando de sueño. No, se me va a podrir la caja. No, 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 no. No, 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 no. No sé yo, que habrá ese hueco en la pared o eso. No. 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 ¿Está volviendo? No, estoy seguro en el camino. ¿Dónde te puedo agarrar jaguar que estoy solo? Ya es malo jaguar. No he entrado. Uy, ya estoy recontra el loco. Ya entré ahora, ¿me destroyed? ¿No? 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 Tu me pasa. No, 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 no... ¡Yo no quiero! Ah, mirá, se rompe el cuenco del cristal Ah, no podemos No puedes viajar más Estoy borracho Excelente 2 2 2 2 2 y ¿Qué es eso? ah 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 No, no, no No he perdido mi mente Que rompebolas que son la sanguijuela ¿Y tú? La sanguijuela You can't die 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 You're never gonna make it home You can't die Bueno, voy a ver si puedo llegar a volver. ¿Me metiste? No, no. ¿No? No, no, no. No, no. God, I want you to use a drink. No. 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 la mierda vamos a fabricar la bombona yo saco la fiebre esto es para sacar la fiebre ¿qué cosa será antiséptica? buena pregunta, ¿eh? ¿la penicilina? ajá mierda desconocida ¿la penicilina? ¿la penicilina? ¿la penicilina? es la penicilina ¿la penicilina? ¿la penicilina? esta saca de la intoxicación alimentaria Alimentario. Ah, mirá acá está. Hierba desconocida, propiedades antídoto. Con tabaco. Ah, con el tabaco en un vendaje. El tabaco en un vendaje le hace propiedades antídoto en un vendaje. Quítate culiar. ¿Pero no vi ni una hoja de tabaco? Qué bien. ¿Vos estás loco? Estoy rico entre el loco. Esa sopa es champiñones, te da 5 de cordura. Ahí está. Bueno, se podría decir que es todo por hoy. Hasta la próxima.